Este mediodía, investigadores de la Policía de Misiones lograron detener al quinto sospechoso de haber matado en una riña a un joven de 22 años en el barrio oeste de Campoviera. El conocido delincuente no sólo está acusado de ser uno de los asesinos de Diego Adrián Hessler, sino de liderar la banda que lo interceptó. Los otros cuatro detenidos, de 15, 20, 22 y 31 años, fueron arrestados en operativos en la madrugada de este viernes, tras el hallazgo del cadáver en una calle interna a una cuadra del Centro Integrador Comunitario de la ciudad. De acuerdo a los primeros datos obtenidos en el lugar, se produjo una confrontación que resultó con Diego mal herido y varios jóvenes que huyeron del lugar, siendo todos identificados. Se trata de determinar si el infortunado muchacho fue abordado por el grupo violento. Los uniformados lo habían encontrado tendido y sin signos vitales, tenía lesiones producidas aparentemente por golpes. El médico policial de turno diagnosticó lesiones cortantes de gran tamaño en cuero cabelludo, región parietal, occipital y frontal, golpes y hematomas en tórax y abdomen. La justicia provincial carátuló el hecho como homicidio agravado por ensañamiento y alevosía.